¿Cómo han visto la cuenta de nosotros que están vestidas en el verano, estamos alegres por el verano? ¿Cuántos están alegres por el verano? Qué tristeza. ¿Cuántos están contentos de que vinamos en el verano? ¿Cuántos quisieran estar ya de vacaciones? Obviamente, si ustedes miran que hay varias familias que tienen tantas vacaciones, eso es bueno, claro, hay que descansar, hay que enviar las vacaciones verdaderamente por lo que son, un tiempo para descansar, un tiempo para salir de la rutina en el diario y un tiempo para verdaderamente buscar ese descanso. El problema está que para muchos de nosotros que no pueden tener todo lo programado, lo que hacemos de las vacaciones es que lo programamos tanto y inventemos tantas cosas en esta semana que llegamos de las vacaciones más muertas del año entero que hemos estado trabajando. Si ya estuvimos, tú necesito, en dos semanas, una amiga no lo que quiere ir y vuelva a ser loco y la segunda semana más que vuelva. Es la única manera de tener una vacaciones. Es más, el señor creó, ¿en cuántos días? Seis. ¿Y qué hizo? ¿En ese ámbito? Todo el mundo la pasó. Eso es lo que viene diciendo. Descansó. Y se va a organizar como modelo para nosotros, para la mente, que no es la responsabilidad también descansar y vamos a hablar sobre eso en las próximas cuantas semanas. No necesariamente descansar, pero vamos a hablar sobre las decisiones que hay que tomar. Si ustedes declararon y le dieron un papelito, esto va a ser como el día de las normas que tenemos. Pero más que nada, cuando estamos mirando el futuro de nosotros, estamos mirando que todavía en las decisiones que tomamos tenemos muchas cosas que decidir, que van a describir el resto de la historia de nuestra vida. Esto va a ser el resto de la historia de tu vida. Pero antes de comenzar y que esta mañana, la de Salud de Dios es el propio universo. Yo ya sabía que es verdad. Yo no tengo que vender sobre el encino y es una nueva escribe de la educación. Un verdadero pueblo, pero de la voluntad de Dios. Yo le digo eso. Él sabe trabajar porque tiene que trabajar, porque él trabaja en tu mundo. En general, gracias a Dios. Esa ayuda de que le derrame todo lo que hace una semana atrás, un servicio de servicio a la familia, y por los próximos tres meses un grado van a pagar lo que es la hipoteca, aquí ya tenemos la razón de 3 mil dólares, y por tres meses hay que haber terminado esa hipoteca, es una tremenda decisión, si usted no lo sabía, denle gracias a Dios. Pero ¿sabe qué? Quiero decirle para mí, y por mi gente, ¿quién va bien? ¿Qué trabajo? ¿Qué? ¿O ni de familia? ¿O otra familia en este servicio? ¿O también a los otros tres meses? Quiero agradecer a Dios por eso. Solamente Dios puede hacer eso. Y Dios sabe que estamos haciendo, así que lo invito a seguir orando, y ya seguir adelante, porque algo grande Dios tiene para todo amanecer. Y ya va a ser los delitos de nivel. También, pero estamos de vacación en el baño, así que vamos a ir directamente allá. ¿Cuándo? Dios usted, o cuándo yo estoy pensando en un viaje, Dios estoy pensando en un viaje, donde está bien, con uno de mis sueños, es ir a Alaska, en un museo, y ahí ya un día, 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 un día. Cuando uno va pensando en un viaje, comienza a pensar en cualquier cosa, solamente la preparación, que llevo, que llevo, cuántas maneras puedo llevar, por ejemplo, yo he visto en la familia que, no estoy pensando en el piqui, que es la mujer, pero, por ejemplo, que no sé, por qué razón, que ahora es que va a un viaje, nunca tiene nada que ocurrirse. Y tienen que ir a comprar todo nuevo. Quiero decirles algo, eso suma al costo del viaje. Cuando usted se va a la tienda a comprar todas las cosas nuevas, porque no tiene que ir a pasar al viaje. Pensar de eso. Pero bueno, usted lo hace, que no vale el dinero, no vale el dinero, no vale el dinero, no vale el dinero, no vale el dinero. Eso vale muy bien, y eso, sobrepeso, sobre el avión. Tiene que pensar todas esas cosas, pero empezamos a pensar como el pacato, el mese, y todo eso. Para mí, yo creo, lo más importante, obviamente, debe de ser que, ¿dónde voy a ir y cómo voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Y cómo voy a ir. Si usted quiere ir a ese lugar, puede tener opciones, puede ir a la ventancia que puede, puede ir en la acción, o en el barco, o en el agua, o con usted, pero usted tiene que decidir cuál es el mejor método para usted decidir de dónde va y qué realizar y que tiene de esta forma todas sus decisiones de acuerdo a lo que va a suceder. Bueno, si usted no sabe dónde va, y va a terminar el lugar que no va a utilizar, si no sabe cómo llegar, entonces, pues, no puede planificar la mejor manera de llegar ahí. Y eso es importante, es importante tener un día ahí, y si va por cabeza entera, es importante tener un mapa, es importante tener un día, hoy por hoy por su impacto, ya ese lo que ha pasado con su neto, ahora usted tiene el teléfono, tiene, no se me ha pasado nada, habla con el cifre, se pelean con el cifre, no se pelean con el cifre, no me pegan a la cifre. Yo le digo así, lleno de aquí, cuando no coge una cabecera, que no me ha empezado a quitar la mujer. Hasta la paparata esa me grita. Y me ha quitado, ahí vamos. Necesitamos quizás, si nos ha recordado todo, necesitamos un día, necesitamos saber, al igual en nuestra vida diaria, como un cristiano, nosotros, en nuestro día, diario como cristiano, también necesitamos un día, a que no adivine a cuál es ese día. La palabra de Dios, ese es nuestro mapa, ¿cierto? Eso es lo que nos lleva de punto, punto a punto, punto a punto, y es lo que no hay que verlo. Bueno, la pregunta que muchos quieren saber, es la siguiente, cuando estamos hablando de nuestras vidas, de nuestro día, de dónde vamos, cómo tomar las decisiones, muchas personas me hacen esta pregunta, y es, ¿qué desea Dios que yo haga? ¿Qué desea Dios que yo haga? Usted puede finalizar algo. ¿Qué desea Dios que yo haga en esto? ¿Qué desea Dios que yo haga en mi familia? ¿Qué desea Dios que yo haga en mi trabajo? ¿Qué desea Dios que yo haga en estas cosas del futuro? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Yo no sé siquiera, pero sería fantástico. Si Dios tomara el tiempo para mandar un cuero, y me dice, mira, un cuero, ¿cómo quisiera mirar? Yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú compres esto, yo quiero que tú dejes esto, yo quiero que tú, sería una verdad. ¿Trabaja Dios así? Absolutamente no. Esa es la pregunta, ¿qué es la pregunta que se está preguntando? ¿Qué desea Dios que yo haga? Porque eso es lo que a mí me interesa, para poder escribir la historia de mi vida, que me falta, me interesa saber, como hijo de Dios, que es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Pero no voy a entender, este pensamiento no va a haber, escríbanlo en sus papeles. Y así es que, las decisiones que tomamos hoy, las decisiones que tomamos hoy, hacemos hoy, determinarán las historias que vivimos mañana. Las decisiones que usted, usted sabe que usted llegó hasta aquí. ¿Cuántos años usted tiene? Yo no sé si alguien lo decía. Todo bien, no creo que me apuntó esa pregunta. ¿Por qué? Usted tiene X cantidad de años, ¿cierto? ¿No ha llegado a una etapa de su vida de años que no sabe contar acceso? No sé. Pero usted ha llegado ahí, ya llegó aquí, pero todavía le falta por escribir el resto de su historia. Esas páginas de ese libro, todavía están en cristalón y blanco. Hay que escribir las decisiones que usted tome hoy, van a determinar la historia, los que pongan esas páginas. Un maestro en la cultura de su casa, y acuérdese de esto, porque es muy importante. Las decisiones que nosotros hacemos son tan importantes que de hecho, tú y yo somos el resultado de todas las decisiones que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy. Mírate alrededor, mira tu vida, mira dónde tú estás, mira con quién estás. y contesta, estas son las decisiones de mi vida. Mira tu pareja, y tú has sido la decisión de mi vida. Eso no quiere decir nada bueno o malo, solamente... Ah, si estás casado a otro día, eso, eso, se lo buscaste tú. Esa fue tu decisión, ¿cierto? ¿Quién aquí lo mandaron y lo obligaron a casarse con mi madre? A ver, levanten la mano. Ya, ya trae a alguien queriendo lo que pasa. Me, 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 me explico. Entonces, todo lo que ha pasado en mi vida y quiénes somos hoy, está compuesto por muchas cosas, de muchas circunstancias, pero mayormente por las decisiones que nosotros hemos hecho hasta este momento en nuestra vida. Eso es importante que nosotros entendamos la importancia la importancia de tomar las decisiones correctas. Y si somos honestos, por favor, quiero ser conmigo mismo, muchas veces no tomamos decisiones correctas, no sabemos cómo tomar una decisión que sea correcta, especialmente cuando estamos buscando la contesta a la pregunta que quiere Dios que yo haga. ¿Qué desea Dios que yo haga en esta situación, o en estas circunstancias, que en muchas vocaciones, en esos de esto, usted ha tomado decisiones incorrectas que lo han traído al lugar que se encuentra hoy. Quizás ¿Quién ha hecho eso? Ha tomado una decisión permanente, escuche cuando voy, permanente basada en una decisión de gobierno. En el momento estaba ¡Wow! Estaba no sé, emocionado, o estaba no sé qué cosa, tomó una decisión permanente y ahora está, como decimos, por aquí en Hayalía estopeado. Ahora no sabe qué hacer con esa decisión, porque la tomamos basado en una emoción temporal. Quizás algunos perdieron la paciencia cuando no debieron de perderla y dijo cosas que no debieron de decir, ¿cierto? Y casi todo lo que nosotros decimos no se puede recoger. Usted puede decir a una persona ¡Bla, bla, bla! Y puede decir ¡Ay, perdóname, perdóname, perdóname! Y es lo que dijo ya se quedó aquí. Eso no se puede borrar. No podemos coger un Magic Eraser y borrar el cerebro a esa persona es lo que dijiste. Por más perdón que nos pidamos lo tenemos que tener cuidado con lo que decimos la decisión que tomamos en ese momento. Es como si cuando usted viene aquí a los domingos y viene ¿a qué viene aquí? A orar a Dios, ¿cierto? Se expone, ¿no? Viene a buscar a Dios, debe ser el momento de la semana que más más claro nos sentimos porque quiere buscar a Dios para salir y nos sentimos todo el camino en el carro peleando. Si traemos muchachos en el carro le decimos a los muchachos oye muchachos cállate la boca que te voy a afrontar a ti te va a gustar la iglesia. ¿Qué actitud es porque estamos peleando con nuestros pollos? ¿Quién ha llegado aquí? Antes de entrar por la puerta peleamos. Sea honesto. ¿Cito es usted? Y nosotros tomamos la decisión de mentir. Ok, está bien, está bien. Allá Dios que se lo perdoce. Pero mentir, mentir, mentir. Y si tomamos la decisión en ese momento incorrecto puede ser cosas como por ejemplo me caso, no me caso, con quien me caso, con quien no me caso, si estoy sintiero, me quedo como estoy, no necesito casarme, quizás estar en una relación, no estoy en un momento casado, por supuesto, pero estar en una relación, dejo esta relación, espero por una mejor, me quedo en esta mala relación, necesito mis espichas, hablo de negocio, este negocio, qué voy a hacer con esta situación que dividan todos los tiempos, desde trabajos, tú y los, hasta de comida, lo pongo o no lo pongo, sí o no, tengo un flan delante de mí, un flancocho delante de mí, esa es la tentación que hago con el flancocho, me lo cojo, me lo cojo, además, son franquitos tremendos, y qué, pídale que se lo va a contar también, pero, esa es la decisión que tenemos que tomar, a lo diario, mucho de eso lo tenemos que hacer, con el Señor, preguntándonos, cuál es la dirección, el nombre de Dios, aquí vamos, cuando se trata, de la voluntad, de Dios, cuándo es que, de la voluntad de Dios, para su vida, cuándo se trata, de la voluntad, de Dios, para su vida, vamos a mirar, lo que es importante, para Dios, estamos de acuerdo con eso, no lo que es importante, para nosotros, lo que es importante, para Dios, vamos a crear, dos aspectos, de poder tomar, una decisión correcta, con las cosas, que son importantes, para Dios, y no es exactamente, lo que estamos pensando, pero los dos pensamientos, más sienten, lo primero, que a Dios le interesa, Dios le interesa, tu carácter, escríbelo, en ese papel, y lo que tienes ahí, Dios le interesa, tu carácter, Dios le interesa, quien, tú, eres, y la pregunta, que tú, ustedes debes hacer, y que yo me hago, es, quien soy yo, quien soy yo, delante de Dios, y que es lo que Dios, está buscando, con tu vida, que tipo de persona, que tipo de carácter, eso es lo que a Dios, le interesa, es más, le interesa más, a Dios, tu carácter, y el miedo, que la vocación, que tú tengas, le interesa más, a Dios, tu carácter, y el miedo, que la decisión, que tú tengas que hacer, en cuanto a tu trabajo, en cuanto a esto, en cuanto a lo otro, no es que a Dios, no le interese, tu decisión, es que Dios, le da la libertad, para escoger, siempre y cuando, tu carácter, sea uno, que verdaderamente, le interesa, a Dios, primero, seguimos, entonces, es importante, entender, que a Dios, le interesa, tu carácter, vamos a ir directamente, a Román 12, 1 y 2, y es importante, porque es un texto, que verdaderamente, nos cimenta, esta realidad, dice así, la palabra de Dios, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, paremos ahí, es importante para mí, siempre, regresamos a un texto, es el capítulo 12, de Román, los primeros, 11 capítulos, el capítulo de Román, cuando se lo pasó, estableciendo, la teología, estableciendo, las misericordias de Dios, estableciendo, todo que Dios, ha hecho por nosotros, recibe, ese es el contexto, de este capítulo, sobre lo tanto, cuando habla, el capítulo 12, el capítulo 12, dice así, hermanos, os ruego, por las misericordias, de Dios, que presentéis, vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro qué, culto, racional, y pues sigue, no os conforméis, a este siglo, no os conforméis, a este siglo, sino transformados, por medio de la renovación, de vuestro entendimiento, de nuestra mente, para qué, para que comprobéis, para que comprobéis, para que comprobéis, cuál sea, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos buscando, la qué, la voluntad de Dios, cuántos aquí quieren saber, la voluntad de Dios, para tu vida, ahí la tienen, para que comprobéis, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, y perfecta, más claro, el agua, más claro, esta botella de agua, la idea de esto, de regresar, a ver la parte que dice, no os conforméis, a este siglo, sino transformados, no os conforméis, transformados, no os conforméis, sino transformados, mire a su vecino, dígale, no os conforméis, sino transformados, dígale ahora mismo, no os conforméis, sino transformados, eso es importante, porque, esto te dice, lo que no hacer, y lo que hacer, cuando yo estoy, voy a tomar decisiones en mi vida, cuando yo quiero saber, lo que hacer, con mi familia, cuando yo quiero saber, lo que hacer, en estas situaciones, poquísimos, cuando yo quiero saber, qué hacer con este trabajo, lo primero que tengo que buscar, es no conformarme, a esta situación, de este mundo, y a este siglo, sino ser transformado, por la palabra Dios, y eso me va a dirigir, a lo que debo de hacer, sea verde o amarillo, a Dios, no mucho le interesa, el color que tú escojas, a Dios le interesa, quien tú eres, ¿me sigue? es importante entender, ese punto, Dios le interesa, más, quien tú eres, que la cosa, que tú vayas a escoger, o a donde te vas a mudar, o qué es lo que vas a comprar, o dónde vas, y con qué vas, Dios le interesa, más, quien tú eres, la persona que tú eres, porque de la persona, que tú eres, el pan, todas las decisiones, correctas, delante de Dios, no, os, confundéis, sino que, las formas, cuántos está que hay en el proceso de la transformación, no hemos llegado, cierto, nos falta mucho, pero cada día que nos levantamos, es un poquito más, un poquito más, un poquito más, hacia la transformación, tanto dice, también, primera de Pedro, uno, quince, dieciséis, sino que, como aquel que os llamó, es santo, sí, también vosotros, santos, y ahora te dice, cómo, en toda vuestra manera, de qué, ahora, nosotros hemos explicado aquí, tanto, como yo, la palabra, santo, quiere decir, qué, ey, wow, separados, ahora, ponen esa palabra ahí, separados, en nuestra manera, de vivir, separados, de qué, ponganme eso, con el versículo anterior, vamos a ver, lo que teólogos aquí, efectivamente, separados, de este, siglo, y de este mundo, y de Dios, la mente de Dios, so, tenemos que ser santos, porque eres santo, porque Cristo está, es Cristo está, ser santos, porque yo, soy, santo, y cuando nuestras mentes, están transformadas, de acuerdo a Romanos, capítulo 2, y versículo 2, cuando nuestras mentes, están en el proceso, de la transformación, como ya dije, vuelvo a repetir, nuestras decisiones, de nuestro, escuchen, esto es bueno, nuestras decisiones, sobre nuestro futuro, reflejarán, esa transformación, nuestras decisiones, van a reflejar, la transformación, cada vez que usted, pregunta, ¿qué es lo que usted, quiere que yo haga? Dios está diciendo, se transformado, y tu transformación, te va a guiar, a esa decisión, muchas personas, se vuelven locas, por eso es, que la gente, que, ya está buscando, quien se diga, lo que Dios dijo, que tú hagas, ¿por qué tú tienes, que buscar a alguien? Oh, déjame ir a donde, ese donde, porque ese o esa, me va a decir, me va a predicar, me va a, ¿cuál es la palabra que yo tengo? Profetizar, muy peligro, me va a profetizar, lo que Dios, quiere que yo haga, no, nadie tiene que profetizar, lo que Dios, Dios, que raro, que raro, que Dios, el Espíritu Santo, no sabe que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, se habla a tu corazón, y la idea de todo esto, es que Dios dice, yo te he dado la vida, para tu escoger, solamente, quiero que tu carácter, sea uno, que refleje, quien es Cristo, y lo demás vendrá, justo, tan fácil como tú, es un momento, que estar, este, tratando de adivinar, yo te amo, yo te amo, por lo tanto, yo te lo mejor, para nosotros, Dios quiere, que tú entiendas, que el tipo de persona, debes de ser, sabe que, aunque yo soy, pastor, yo sé, que a Dios, te interesa, mucho más, mi carácter, que mi carácter, y yo voy a decir, por qué, porque no van a creer esto, yo sé que no van a creer, porque es, yo creí, que esto puede suceder, y que yo, estoy aquí, parado, predicando, y que usted, que no, puede ser solucible, ¿te crees, que puede ser posible, te crees, que sea posible, debito, quien dijo, que no, obviamente, sí, yo sigo, siendo oveja, ¿te acuerdas, que yo le dije, a un tipo grande, que yo hice, simplemente una oveja, y diciendo oveja, a lo mejor, hago, con alto, yo sigo, siendo oveja, igual, ¿por qué? ¿y qué yo les dije, que es la característica, más directa de la oveja? Cuando va a ser, si es lo que me dice, y hacen decisiones, ¿cuáles? Yo decirles, que todos nosotros, empezando por mí, todos nosotros, estamos en el mundo, y así nos diría, a todo interés, a mi carácter, como persona, mucho más que la educación, del pastor, porque hay muchos pastores, entrando por mí, y ustedes lo saben, que están presentando, y están teniendo, vidas, por juntas, ¿estamos o no estamos? No estoy diciendo nada, ¿no? Estoy diciendo cosas, que tenemos todos, días, sobre el carácter, esa persona, va a ver, realmente a dirigir, cómo esa persona, reaccione, cómo esa persona, haga decisiones, y cómo se esté, viviendo, y, y, esa guía, esa página, que le falta, por escribir, pero no solamente, es el mundo, el mundo, es el mundo, eso es todo, es fácil, el primero, ¿cuál? ¿te interesa a qué? Gracias, y ahora, Dios le interesa, tu motivación, tu motivación, pregunta, ¿por qué tú quieres hacer, lo que vas a hacer? ¿Por qué tú quieres ir, donde no quieres ir? ¿Por qué tú te quieres casar, con quien te quieres casar? ¿Por qué tú quieres dejar, a quien quieres dejar? ¿Por qué tú te quieres hacer rico? ¿Por qué quieres más negocios? ¿Por qué quieres cambiar de trabajo? ¿Por qué quieres ir a ese lugar? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Nadie lo sabe más. ¿Sabe qué? Dios, y tú. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los fariseos? ¿Se acuerdan de los fariseos? ¡Oh, externamente, diría, quizás que, ¡no, nadie los podía tocar! Yo comento, que es un espíritu, 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 que es un espíritu. Yo no digo así, más o menos, pero yo sé que eso fue lo que él dice. Son unos sepultos. Es una cosa fea, y oscura, y vivo. ¿Por qué? Porque él no conocía qué cosa de él, pero no vivió su corazón. Sabía, no sabía, para que él fuera, el día que él iba a volver a la operación. Son una cosa fea, y en esa parte, el día que él no era activista, la operación de mi corazón, y nada que acercar, que la única dos personas que saben de eso, que es un espíritu. ¿Bien? Que no, Dios lo sabe, no lo que no. Y esto es lo importante. So, las decisiones de mañana, las decisiones que yo voy a hacer hoy, que van a, a seguir escribiendo las cosas de mi vida, en ese libro, de mi vida, tiene una partida de hoy con la motivación de mi vida. Lo que yo voy a hacer mañana, ya tengo la motivación de mi vida, la pregunta es, ¿cómo te hace? ¿Por qué tú haces el paz? ¿Por qué tú haces lo que haces aquí, en Nuevo Amanecer? ¿Por qué tú te paras la puerta, si eres la persona que te pasa aquí, a toda la de mi vida? ¿Por qué estás aquí en el parqueo? ¿Por qué estás en la cocina? ¿Por qué estás con el video? ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es tu motivación? Cada vez que, caballeros, algunos de ustedes, que están en el día de contigo, en el sol, adorados de Dios, en el sol verano de la familia, ¿tú te has preguntado? ¿Por qué? Sí. Sudando aquí, a esta gente, y está en todo lugar, todo bonito, todo con la cocina, yo aquí afuera, aquí, desgastándome la venida. Nadie de ti me dice, ah, tú te has preguntado, ¿por qué tú vas a decir? Es importante, porque hay personas, un parqueo de la familia, porque estoy afuera, y no estoy apuntando, se me va a hacer, como una motivación, un parqueo de la motivación, o una motivación, o una motivación, o una motivación, o una motivación, y ahora no pueden ver, porque tengo la camisada, que no la puedo ver. Pues sí, igual que cualquier otra cosa, que no hay más aquí, el pueblo va a hacer, es que hay una motivación, que no hay más, que no hay más, que no hay más, que no hay más, que no hay más. Es importante, estos textos son importantes, Proverbios 16, 12, es lo siguiente, todos los caminos del hombre, son los peros, para, hasta ahí la cosa va bien, el problema es que son simples, la opinión del peron, ¿cuántos se dan de hija aquí? Bueno, ay, pero hoy se dice, aquella que sabe, que no hay una patada, es como es lo que usted decía, ok, so, hándote en la hija, hándote patada, porque, ¿en qué? En la opinión tuya, pregúntale a otra persona, ¿cuál es tu opinión de yo de ti? Para que no pregunte, pero en la opinión tuya, y en la opinión de nadie, nadie anda por decir, no sirve, ¿cuál es tu opinión de yo de ti? 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 Ay, yo soy de mi opinión de yo, este texto, dice esto, dice, todos los caminos del hombre, son tipos de su propia opinión, pero, un gran pero aquí, Jehová, pesa, balanza, pesa, los espíritus, esta palabra espíritus, es interesante, porque esta palabra, en muchas traducciones, se traduce también, o motivación, o ilusión, la idea de espíritus, es decir, que una palabra hebrea, que, más o menos, se dice, raja, aquí, ya lo que me dijo, raja, lo que tiene que ser, con la verdad, raja, raja, yo no sé hablar hebreo, pero así me parece, que está de bonito, esa es una palabra hebrea, y esa palabra hebrea, se puede traducir, espíritus, y note que está en plural, se puede traducir, a viento, y se puede traducir, también, viento, que viento, espíritus, que concuerda, en esa palabra, que traducida, al inglés, y al español, la verdad, es que la versión, la idea de espíritus, o la versión, la traducción, las intenciones, o la motivación, del corazón, o sea, se lo ponemos con motivación, pero que no apesa, la motivación, o pero que no apesa, la intención, y va a llegar, también, que diferencia, en la parte de eso, es que la motivación, y la intención, pero eso, ya lo dejamos, para un cuarto mercado, este, pero que va a empezar, la motivación del corazón, con la palabra, él está buscando, y él está mirando, la función, cuando encaja, con la palabra, los espíritus, síganme, no se pierda, entonces, tenemos que entender, que, ¿cuál es la palabra hebre? La, esa palabra, quiere decir, que Dios, está mirando, mucho más allá, que simplemente, tus pensamientos, en el momento, que no has tomado la decisión, Dios está mirando, los espíritus, en el sentido, de lo que te compone, a ti, totalmente, en tu personalidad, tu pensamiento, lo que tú estás pensando, en ese momento, lo nuestro está, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo te mira las cosas? a todo, quien te compone, quien tú eres, como persona, Dios te mira todo, al momento, que es, lo que tú vas a hacer, pero más que tú, Dios sabe, cuál es, tu intención, o lo que tú quieres hacer, cómo lo vas a hacer, Él conoce, tu intención profunda, el problema de nosotros, es que la palabra, la Biblia dice, que nuestros corazones, son, o, lo que dice, nuestro corazón, es, el gran uso, al máximo, ¿cierto? nosotros mismos nos engañamos, ¿a quién te gusta, que le digan una Biblia? ¿Usted le gusta, le cuide? ¿No te hagas, que dice, yo lo bendito, tú lo sabe, que se le está diciendo, una cara fresca, parece una lechuga, usted le pide una lechuga en la cara, con el resto, ¿qué es lo que te dice? ¿Quién es cara? Porque usted preguntó la pregunta, a sabiendas, de la contesta, y la persona, le dice una Biblia, y la bravo, que allá es lo que son, guau, hay el mentiroso, que no sabe mentir, y se le gusta, porque se pone nervioso, y hay el mentiroso, que se echa para atrás, y se pone la mano, y se le pide, que tú comienzas a dudar, porque tú sabes, y le dices, ¿sirá? ¿será? ¿alcún mentiroso, no me acordó? Pero usted, ¿me entiende, lo que les quiero decir? Entonces, al final del día, es que, tenemos que entender, que Dios está buscando, acá, el total de tu personalidad, cuando tú vas a tomar, esa decisión, y básicamente, cuando sigas, tus fantasías, tus persecuciones, tu lengua, y todo lo que me compone a ti, es lo que Dios mía, y una forma práctica, es como decir, tu retención, al diario, es enseñado, a respirar, con lo que ha crezado, las técnicas, Para mí, está ocurrido, ¿sí? 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 Se supone que, el Señor, no, o, lo que ha crecido, y tú, es así. ¿sí? No, 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 que se haga un ataque, en el que tu corazón es un pu-pu-pu, se supone que ya verá, no no te aposa cuando no te pega y empieza a hacer así. Y ya no puede tener un sistema de aire que no hay, el corazón. Y saben que eso es eso? Bueno, hay que decir que guarda un parqueño, 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 todo el mundo se puede estar entusiasmado porque realmente todo lo que nos hace. ¿Ok? Aplica eso a esto. Alcá se hace algo que nos hicieron, es lo mismo. Nos están diciendo, siempre que una muerte, una muerte, una muerte, y las que ha sido lo mismo. Que a mi amor white. docapa que funciona, como I voir si elcono, fue alguien porque le dueño poss基 coordination, un parqueño que le quería ser, un parqueño, un parqueño, que le praw man e la muerte. O sea, el parqueño te lo haia, que no every 26, que no es la Smells zoalsưở Ofias simplified. A勿æmbia es un parqueño, lo que lo lay a la muerte, es un parqueño, lo más no es su bien. Gracias por ver dónde va alES. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuánto están pensando en esa venta? ¿Vosotros están locos ya por recibir cheques? Qué bueno, porque lo que falta para atrás, qué desastre. Todas esas decisiones, ahora lo que me lo que entender es, esas decisiones, con lo cual, de qué manera, me metí, 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 todo está metiendo, me metí, mi metí, me metí, me metí, me metí, me metí, me metí, me metí. ¿Vale sienga? No es que, pero es de una manera así, no es que ness aulegi interese, es que ese es tu decisión siempre y cuando esté guiada. Siempre y cuando esté guiada por el carácter que a lo que Dios te interesa. Tu vida ahora, ¿qué es lo que Dios te interesa? Hoy, ¿sabe por qué? Porque es lo contrario a lo que es cierto. Si tú te estás pidiendo bien para ti, si tú te estás haciendo lo que tienes que hacer para ti, tus decisiones van a ser guiadas por tu carácter. Porque cuando llegues a ese sentido temporal, vas a decir, ¿por qué Dios te despliega? Y Dios te va a decir, yo le voy a llevar a ir. ¡No con trajo! ¡Fuiste tú la decisión que tomaste! ¡Porque no seguiste la verdad! Porque eso no puede por tanto ver, ¿verdad? ¿Se puede ver la cosa más? Es culpa de sí. Es culpa de tú y yo. Nosotros hacemos vida, hacemos en casa, hacemos en trabajo. Lo hacemos donde quien lo aprendimos de sus hijos. Nunca la culpa es de uno. Y la decisión siempre fue la de nosotros. Así que es importante. Mire, ¿qué tiene que tener? O algo que es el práctico, quizás, para ponerle el tema de un maya, que no es una idea. Le decía, yo quiero lo mejor para ti. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo mejor para ti? Gracias. Yo, que encuentro en el cuento de tuyo. Así. Y que yo creo que es lo mejor para ti. Lo que es lo mejor para ti. Es lo que es lo mejor para ti. ¿Por qué se lo dice? ¿Quién puede acontecer de una ración? Y luego, ¿se no es bueno? ¿De toda esa práctica? ¿Verdad? Ahora tengo que regresar a la voluntad y yo tengo que regresar a la voluntad. Y no decimos. Y lo que yo voy a quitar el tiempo. Yo no voy a caber mucho porque no tengo trabajo con el sonido. Yo voy a comprar muchos juguetes. Pero a mí, la cara, me voy a caber. Ahora trae la salida. ¿Qué es eso? Vamos a decir. No lo es. No lo es. No. Entonces, ¿por qué? Que es lo que mejor es decir pobreza. Y te dé pedido a lo que tienes que vivir en pobreza. Que estoy diciendo que tú te comas. Que Dios te da lo que tú quieres. Sea lo que sea. Pero que te estés diciendo tanto el espíritu y el amor a tus hijos y a tu familia. Que sí es lo que se merece. Que no sepa y la sea algo que yo he pedido a los padres que van a despedir. Y hasta ahora, hasta ahora, hasta el día de hoy, yo me escuchaba, en tu familia, No sabía morir con una esposa o una esposa de un caso de arte. No hay gracia, mi amor, por todo lo que me gusta. Esa casa que me hacía, como lo van a disfrutar de la casa. El Bruno Tieto está pensando que lo diga. Pero no lo van a decir, de que el futuro era. ¿Se ha ido? No hay gracia, de que la secuela de la escosa de la escosa. ¿Está bien? Sí. No hay gracia. No hay gracia. No hay gracia, no hay gracia. No hay gracia. No hay gracia. No hay gracia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.